Buenas tardes, mucho gusto. ¿Qué tal señora? Muy bien. ¿Todo listo? Cuéntenos qué va a preparar. Le voy a hacer un guisco postre, natural, fácil de preparar y riquísimo. Perfecto, entonces la dejo trabajando y después le leo los ingredientes. Vámonos. Gracias. Le voy a preparar un aspic de frutas, especialmente indicado para que lo prepare hoy para mañana 9 de julio. La receta que le vamos a adictar luego lleva un poco más de fruta, u otra clase de fruta. Ustedes lo pueden hacer en la forma que más les agrave. Acá tengo señora, voy a usar gelatina de fruta. Ustedes pueden usar el sabor que más les agrave. Esta es de cereza. Voy a poner acá dos paquetitos de gelatina de cereza. La agua caliente, Juanita. ¿Ves? Cada paquetito es para 400 gramos de agua hirviendo. O para 400 gramos de agua. Se disuelve con agua hirviendo. Miren cómo yo voy a hacer. Para que las piques resulten mucho más ricas. Acá tengo la gelatina de los dos paquetitos. Yo voy a agregar nada más que un cuarto de agua hirviendo. Un cuarto de agua hirviendo. Ahí está. Con ese poquito de agua hirviendo voy a disolver los dos paquetitos. Para completar los 800 gramos de agua, le voy a agregar el almíbar de una lata de durazno sal natural. Y el almíbar de una lata de pera sal natural. Hay que disolver bien, bien, con eso un poco de agua hirviendo. Pero pueden disolver con todo agua, ¿no? Pero queda más rico el aspic empleando el almíbar de las peras y de los duraznos. Que quede bien disuelto así, ¿ves? Bueno, acá tengo una lata de durazno que yo ya los tengo cortaditos, los que voy a usar en el aspic. Y voy a agregar el agua. Así nomás sin colar. Ah, me da... Bueno, voy a agregar. Después voy a medir los 800 gramos. Un poco del agua de las peras. Y ahora voy a medir, ¿eh? Mezclaré esto con esto. Acá tengo el jardito de medir. Debo completar 800 gramos. Este es medio litro. Bueno. Este poquito que hay no alcanza. Voy a agregar todo el almíbar de los duraznos. Miren, ¿eh? Que sea 800 gramos. Porque si no le puede salir muy liviano, entonces no resulta bien el aspic. Tampoco cuando es la filatina muy consistente, no es nada agradable el aspic. Bueno, esta preparación debemos dejar enfriar hasta que quede en esta forma, miren. Bastante espesita. Cuando empiece a espesar así, ¿ves? Es cuando le vamos a agregar nosotros las frutas. ¿Ves? Después. Bueno. Acá tengo yo las peras ya cortaditas. Y acá tengo los duraznos también cortaditos. Los duraznos cortados así, ¿ves? También. Voy a agregar los duraznos y las peras. A ver si no me resulta chico el bolso. Tengo que mezclar bien esto. Y también le voy a agregar un frasco de cerezas al natural, con carosito y todo. Que quedan muy agradables, son riquísimos. Mezclo todo esto. Bien mezclado. Esta es la forma más simple. Con menos fruta, pero queda delicioso. Al otro, el que le voy a dar la receta, le doy con bananas, si es que le quieren poner. Con un poco de pomeros azucarado, porque los pomeros son un poco ágidos y hay que azucararlos. Este en cambio es así, muy simple. Miren, señora. He usado también un paquetito de gelatina de peras. De manzanas, quiero decir. Que es de un color más clarito, ¿ves? Ustedes pueden hacer todo con cerezas o frutillas o peras. Yo voy a hacerlo de dos colores. Queda muy bonito. Así, miren. Ese paquete de gelatina de peras que he disuelto en 400 gramos de agua, he puesto así en un molde donde va a ser preparado el aceite. ¿Ven? Y con pedacitos de peras, como ustedes pueden ver, he hecho un adorno. Las gelatinas las he puesto disueltas y frías. Y cuando se ha congelado, he pasado los pedacitos de peras, sí, por gelatina líquida pero fría, sí. Y los he ido haciendo adherir. Hay que pasar los adornos de estos por gelatina líquida pero fría para que se adhieran bien, ¿eh? Y en el medio un poquito de unas guinditas confitadas picaditas, ¿ves? Y se deja congelar. Después que ustedes han hecho el adorno, dejan endurecer, que se adhiera bien la pera en el adorno, en la gelatina. Y después que le han puesto las pajaditas, lo cubren con otro poquito de gelatina y ponen otra vez en la heladera para que quede así. ¿Ven? Así. Ahora entonces esta preparación voy a ponerla acá. Así debe estar espesita ya la gelatina para que las piquen bien mezcladas, suya, que queden bien mezcladas con la gelatina. Acá lo he hecho el cucharón. ¿Ven cómo ven que su postre es simple, fácil? Ya se vayan poniéndole con cuidado, ¿eh? Para que no se desarme el adorno. Este es un postre que puede estar en el molde hasta ocho días en la heladera. Y en cualquier momento que quieran usarlo, servirlo, lo desmoldan recién. Este molde tiene 26 centímetros de diámetro. De acá a acá 26 centímetros de diámetro. Venga, es la mitad de la receta en un molde más chico. Este es un molde precioso, ¿qué es este molde? Para hacer este aspecto. Desparrame bien así la fruta. Yo le voy a repetir bien para que ustedes puedan tomar nota, ¿eh? Cuando a Ana María les pase la receta ya van a tener, pueden conocer si cualquier, o anotar cualquier otro detalle. Este, así que así, va a la heladera, no al congelador, a la heladera. Que dentro de una hora, una hora y media, ya puede ser servido, desmoldado y servido. ¿Eh? Ahí está. No, señores, miren, les quiero explicar. Acá tengo las bananas, es que le van a agregar bananas. Acá las tengo después de peladas, cortadas en rodajitas, y un poquito azucaradas. Y acá tengo los pomelos, la pulpa nada más de los pomelos, también azucarada. Porque si le ponen así frutas, entonces le van a poner, para que no sea más regalado esto, y más dulce, entonces no se ponen. Porque acá, endulza, la gelatina, la endulza el jugo de las frutas, la almíbar que le he agregado. Pero si no se agrega la almíbar, y se hace todo con gelatina y agua, entonces, eso tiene que ser azucarado. Y el pomelo siempre es azucarado, porque siempre es amarguito. Muy bien. Y no agrada en el azucarado. Y las bananas aquí también, apenas azucaradas. Perfecto. Señora, antes de seguir, hacemos la pausa de siempre, y así continuamos. Gracias. También ustedes pueden hacer, señores, si no quieren tener el trabajo de hacerle el adornito, hay nada más que mezclar todas las frutas que quieren agregar a las pibs con las gelatinas. Y cuando ya está espesita esta preparación, colocan en un molde mojado con aguas frías. Y lo ponen en el congelador. Es un postre sano, no lleva cremas, no lleva huevos. Es para grandes y para chicos. Es uno de los postres fáciles, ricos y bonitos. Bueno, ahora, señor, vamos a desmoldar, Juanito. ¿Me trae la crema chantilly? Así simple nomás, ya es rico y bonito. Pero, si querían hacerlo más paquete, le ponen un zócalo de crema chantilly. Arriba no, porque va a tapar el adorno, ¿no? Con un poquito de crema, señora, de leche. La crema chantilly, ustedes ya saben que es crema de leche batida con un poco de azúcar impalpable y un poquito de esencia de vainilla. Que la deben batir hasta que forme pico levantando el batidor con un pico, ¿no? No se debe batir más porque entonces se corta. Y si se cortara un poquito, la unen perfectamente bien con un... agregándole un poquito de leche o un poquito de crema fría, ¿no? La baten un poquito y se une. Si se cortara mucho que llegue al extremo de separarse la parte grasa de la líquida, entonces siguen batiendo con paciencia. Que se les une perfectamente bien, aunque no queda una crema chantilly fina, pero es una crema que la pueden emplear y decorar con ella, ¿no? el batido. Todavía no está. Ahora me da el agua caliente guanita para desmoldar. Gamusa va a hacer unos bols con manijitas para poder batir bien. Porque estos son bolsitos en sanadera. Tienen un asiento que ustedes ven que no es redondo, ¿no? Ven, señora. Qué linda es la crema. Está a punto. Acá tengo un gaspil ya está. Ven, señora. Vamos a desmoldarlo ahora, ¿eh? Se pasa por agua caliente. Mejor que tienen una cacerola con agua caliente. Porque así meten el molde inmediatamente y lo sacan, ¿no? ¿Le da la fuente? ¿Le espatuliza? ¿Le metas? Ya está despigado, ¿eh? ¿Ven, señora? ¿Ven cómo queda? Es un molde muy bonito. Pegue el molde guanita para que vea la señorita que tiene. Así nomás se hace lindo y está rico porque no está duro de gelatina. Es liviano, ¿ves? También ustedes en este molde pueden poner un poquito de gelatina acá en este dibujo y poner en cada pocito de estos una cereza roja o así al natural que no son tan rojas, ¿no? Y después adornan por encima o le ponen todas las frutas. Bueno, 26 centímetros de diámetro por más o menos 6 de alto. Ahora me da la crema. Quiero que vean bien la crema el punto que tiene. Voy a usar una vanga con una brindita calada. ¿Ven? Cuando más grande para decorar con chantilly cuando más grande la crema la adquiere de la boquilla más lindo dibujo sale en la crema, ¿no? Ahora hay unas mangas que son forradas adentro. Esta es la manga de tela impermeable. Pero hay otras mangas que son de una tela de liencillo y que ya vienen forradas por dentro con una telita plástica. Entonces, señoras, conviene mucho para la chantilly que sea una manga así. Porque ustedes habrán notado que cuando decoran empiezan a chorrear agua acá es el agua, el líquido que contiene la crema que se moja la tela y chorrea después sobre el decorado. En cambio, con esas mangas de forraditas no sucede esto, ¿eh? Y también pueden servir si no les gusta muy dulce como ya el postre es dulce, ustedes ponen en una salsera crema batida sin azúcar natural que para los dulces los postres dulces queda muy rica en esa forma. Después les voy a dar unos detalles del menú pasado de pescado porque algunas alumnas no han comprendido algún detalle que les he dado. Si quieren pueden hacer también acá alrededor de unos copitos pero no. Así nomás le van haciendo, ¿ves? Voy a hacer ahora para el otro lado. ¿Cómo no? Qué rico. Bueno, continuamos. Está bien. Está bien. Bueno, ¿qué amarían a los ingredientes del postre? Para preparar este aspic de frutas van a necesitar anoten, señoras un paquete de gelatina de manzana dos paquetes de gelatina de cerezas una lata de duraznos en almíbar una lata de peras en almíbar ocho ocho bananas punta de dos pomelos seis cucharadas de azúcar una frutilla una frutilla agua hirviendo agua hirviendo de y nada más no es un decorado nada difícil y acá le voy a poner unos trocitos de guita así hace fuego con el postre en la parte de arriba y el color no le he puesto frutillas, señora porque están todavía muy duras y muy desabridas le pueden poner todas las frutas que ustedes quieran y está el postrecito terminado, me da la repetición con ella y el postre ya para ir a la heladera y el postre terminado les voy a dar entonces unos detalles sobre el menú pasado que muchas alumnas me han llamado por teléfono la merluza que yo les había indicado ese plato de filé de merluza que no se los preparé eran los filés de merluza que hay que ponerlos en una fuente de preferencia alargada de horno, ¿no? entonces se preparan con esa cubren con agua y les ponen unos trocitos de manteca sal y un poquito de pimienta e introducen en el horno de temperatura regular para que se cocine cuando se han cocinado estos filés ustedes inclinan la fuente así nomás dejando los filés en la misma fuente y con ese caldo que se ha formado en la fuente preparan una salsa blanca en 70 gramos de manteca ponen dos cucharadas de harina y cocinan con ese caldo formando una salsa cremosa en la fuente con un poco de papa dulceza que es un puré que le agrega una yema y 50 gramos de manteca hacen un buen toque alrededor de los filés de merluza cubren los filés con la salsa esa y le ponen encima trocitos de manteca después espolvorean con queso rallado e introducen en el horno de temperatura bastante caliente pero adoran sobre los filés que hice yo de salmón blanco en el horno sobre la rejilla si no quieren ponerle la salsa con harina de soya hacen una salsita liviana en esa manteca derriten un poquito de harina común o fécula de maíz y le agregan un poco de leche o crema de leche y forman la misma salsita liviana con que fueron acompañados ya les había dicho que esos filés deberían ir acompañados o con arroz que puede ser ese arroz que les preparen en la primera clase con manteca que lleva queso rallado fresco crema de leche o si no simplemente con un arroz hervido que irá con la salsa y el pescado resulta de lo más delicioso bueno, quiero decirles también señoras que siempre estoy a sus gratísimas órdenes para cualquier consulta que deseen hacer ya sea por teléfono si está al alcance de ustedes el teléfono de acá en la capital quiero decir y también señoras por carta estoy recibiendo bastante correspondencia de Mendoza, Córdoba y Mar del Plata pidiendo recetas o algún detalle que se les explique que se les haya escapado encantada de complacerlas ya sea enviándoles la receta que solicitan o dándoles los detalles necesarios para que ustedes obtengan excelentes resultados agradezco muchísimo los elogiosos conceptos sobre mi labor son cartas hermosas ayer estuve leyendo una y que una alumna me decía de Córdoba señora por favor háganos unos platos paquetes de la alta cocina que por lo general la cocina sencilla ya la sabemos preparar pero si yo les he preparado señora esos platos económicos es debido al momento actual para ayudarlas un poco yo siempre me dicen no me hacen la fama de cocina cara y ahora me están me están pidiendo mis platos más costosos me gustan en verdad señora los platos un poco complicados de la alta cocina que aunque no son para los menús de todos los días los necesitamos saber para ciertas oportunidades es muy bien señora presentar una linda mesa con un reciomenú ya en la clase pasada les dije que los menús son de menos platos pero un menú paquete compone de los menos de dos platos y un rico postre bien presentado y ricos entonces siempre tiene sus duratas órdenes señora ya tiene pensado lo que nos va a preparar la semana que viene o todavía no si les voy a hacer la masa de hojandre que les había prometido era rápida fácil de hacer y es hermosa que tiene varias aplicaciones si como no para postres y comida perfecto te voy a indicar con ella vamos a hacer palmeras, cañones, bolobán empanadas en fin de todo milhojas muy bien buenas tardes muchas gracias muchas gracias a usted señora y hasta la semana que viene aplausos Gracias por ver el video.